Una de estas últimas madrugadas me acordé de Maris Berpakovsky en el Getafe, que para mí es un mítico, no solo por ser el único letón en haber jugado en la liga, sino porque recuerdo perfectamente de haberlo buscado en el pro cuando era un niño. Su fichaje se produjo avalado por Ben Schuster, que lo conocía de su etapa como entrenador en Ucrania, y el día de su presentación dijo que esperaba jugar la Champions con el Getafe. Pero a pesar de las expectativas que había sobre él, Berpakovsky volvió al Dinamo de Kiev tan solo 6 meses después porque el Getafe no ejecutó la opción de compra. En esos 6 meses jugó 18 partidos entre todas las competiciones y anotó 2 goles, uno en liga ante el Villarreal y otro en Copa del Rey ante los Asuna. Su aventura en la capital española no salió del todo bien, pero eso sí, nadie le puede quitar que es el único letón en haber marcado un gol en una Eurocopa.